Bendiciones, soy Paula Grueso. Les comparto mi testimonio para darle la gloria a Dios y un sincero agradecimiento a nuestro pastor David Chang, que ora en el espacio espiritual y cobertura de nuestro pastor principal. Desde hace algún tiempo estaba sufriendo de afectación en la voz, en la garganta. Era muy difícil para mí poderme comunicar. A partir del culto de sanidad, pude recibir mucha gracia por medio de la predica y por medio de la oración. Durante el tiempo de oración, pude recibir mucha gracia para arrepentirme de las cosas que debía mejorar. Sorpresivamente el día martes, pude ingerir un alimento que antes no había consumido precisamente por esta situación y estoy bien. Estoy mejorando paulatinamente y estoy muy agradecida. Muchas gracias por escucharme desde Moly. Gracias por ver el video.